Todavía se ven este tipo de lagunitas, mini lagunitas por todos lados. Acá se ve, claro, que hubo toda una zona que estuvo completamente inundada. Se ve como una línea. Bueno, el resto aquí está bien, más o menos, digamos. Y allá, bueno, medio desastroso, todos manchones. Voy a ver por dónde puedo pasar, porque esta lagunita se extiende. Allá vemos el monte. Vamos a ver qué pasa. Y todo esto son malezas. Que veremos cuando se recoja esta colza, en unos 20 días, inmediatamente se va a plantar soja de segunda, muy cerca de soja de primera. Así que prácticamente va a ser una soja de primera, si el clima da para hacerlo. Esta parte es toda en porcentaje, con novela. Así que ellos también están muy interesados en que las máquinas entren en el momento justo, porque si no tienen que gastar más en hacer más pasos de arado. Así que lo van a tratar de hacer en el mejor tiempo posible. Se siguen viendo lagunitas. Voy a poner al lado de una de las plantas, para que se vea la altura. Quedan prácticamente a la cintura, prácticamente a la cintura, a mi cintura. Qué sé yo, es un metro, no sé. Veremos.